¡Que sigan las fiestas! ¡Ya se casaron! ¡Ya se casaron! ¡A la vera duña! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver, un nuevo amanecer, de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices, todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Tener la suerte de tener a la familia en algo que uno ama Se siente uno muy honrado Quiero presentarles a mi hijo Axel Y como decía mi jefe, los primeros años van de cortesía Después, viene la chinga Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Se llama Axel